3, 2, 1, cierro ¿Cómo lo veis? ¿Yo cómo lo veo? Pues por lo visto creo que bastante bueno He salido y ya no me lo creo Me va a tocar el único filtro en el que domino es el feo Ha llegado el delincuente Cuando llega él, derrete la presión Se siente que haces aquí Me quede trefe, force cabrón No estás en el puto Vista Alegre Vista Alegre, pero este estaba en chueca Me está tirando telos Pero nunca lo cometa Siempre activo cabrón, tú no respetas Siempre activo, tengo una Aca, también una Bereta Un poquito más negro y en la playa te montan la tienda Pero háblame un lenguaje que yo entienda Eres pedazo de mierda Que te conquistamos nosotros Pa' que hablen nuestra lengua Pero tienen cojones Hijo de puta, no me interrumpan los patrones Esto tiene cojones Esto no es batalla de feos Es la batalla de las subvenciones Sí, pero qué cojones me cuentas Lo tuyo ni nos importa ni nos entra El niño de ocho años es un racista de mierda Tú a mí me la sudas Tu padre es una vergüenza Que si no hablas del porro Jurao que te lo lío Y me hablas de vídeo El puto de YouTube Jurao que el de ocho años Folla más que tú Que yo hablo todo tu lengua Pero tu madre me llamó Pa' que he hablado tu lengua Sembrativo, cabrón Es una la siembra Tú estás hablando mierda A ver, no te inventes paranoia Se acaba el patrón Que de mi padre Tú te comiste la polla Suerte que yo ya No nací de ti Porque tu semen Es caldito de la olla Pero por qué siguen hablando De su familia Yo, por qué siguen hablando De su familia No hablamos de tu padre Porque ya sabemos Que al negro de mierda Le gusta la necropilia Sí, pues tú eres gilipollas El domingo Que no nos toque Que no nos enrolla Habla de follar Es gilipollas Pero si se ha enterado ya De que no es cigüeña Que tus padres follan Te lo tiro en francés También en inglés Tú estás desubidito También bájate Que mires uno veinte Me la chupas de pie Que mi semen es un caldo Sí, por eso Yo vamos a tomarlo Para el que venga A tomarlo Tú no sabes Tampoco Sabe gocearlo Tú es muy pequeño Para poder entrenarlo Gracias Gracias Y ya la viene Martín Vamos Martín En tres, dos, uno Tiempo Yo no te he entendido nada Así que le respondo a él No sé cómo tú lo puedes ver Tú que vas De raperito De cantante No me la chupas Bueno, sí Es humillante Última Y sigue contando chistes Ey, en serio Eso lo viste Te voy a hacer un spoiler Pero no es de la casa de papel Los reyes magos no existen ¿Quién?